como están amigos y amigas de youtube mi nombre es edilberto mejía bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el presente vídeo te voy a mostrar para que tú puedas presentar tu declaración por rentas como persona natural estamos aquí en la página oficial de su nat nos vamos a operaciones en línea aquí bajamos un poco y tenemos la opción para declarar las rentas tanto de persona natural como de personas jurídicas ingresamos aquí en este caso a personas naturales si desean pueden ingresar con su ruc usuario y contraseña o en todo caso con su dni y contraseña bien ya estamos aquí dentro de la sunat para presentar el formulario 709 renta anual de personas naturales vamos a elegir el periodo a declarar en este caso es el año 2021 vamos a decirle que sí aquí tenemos varios campos la primera parte que corresponde a la sección informativa y la segunda parte que corresponde a la sección determinativa y aquí tenemos el tipo de renta declarada rentas de primera renta de segunda categoría y rentas de trabajo vamos a ver qué contiene lo voy a marcar de forma provisional nos vamos a la sección determinativa y aquí tenemos rentas de primera categoría y aquí en las rentas de primera categoría tenemos el total de rentas por bienes inmuebles arrendados o subarrendados y a partir de ahí viene toda la determinación de las rentas de primera categoría también tenemos las rentas de segunda categoría por la enajenación de valores mobiliarios y finalmente lo que corresponde a las rentas de trabajo si estás dentro de esos lo dejas marcado estas opciones caso contrario desactivamos desmarcamos decimos que si desmarcamos y también si en este caso solamente tengo ingresos por rentas de trabajo aquí en el tipo de declaración lo voy a dejar como persona natural seguidamente tenemos otros ingresos aquí podemos llenar según sea el caso también por ejemplo por dividendos percibidos para aquellas personas que son accionistas en una empresa de lo contrario lo dejamos como está damos al botón siguiente y aquí vamos a llenar todo lo que corresponde a las rentas de trabajo aquí en cuanto a las rentas de trabajo es importante comentarles que pertenece a las rentas de cuarta categoría para los que emiten sus recibos por honorarios y aquellos que están en planilla correspondiente a las rentas de quinta categoría estas primeras casillas corresponde a rentas de cuarta categoría por el ejercicio individual de cualquier profesión arte ciencia u oficio la deducción de 20 uits otros ingresos de cuarta categoría si es que has emitido tus recibos por honorarios estos campos se llenan de forma automática y en la siguiente parte tenemos lo que corresponde a las rentas de quinta categoría todos los ingresos que se ha percibido la deducción de siete unidades impositivas tributarias aquí en la casilla 514 ya nos aparece por defecto la deducción adicional de tres suites podemos ingresar ver el detalle de consumos en hoteles restaurantes se valida la información y finalmente tenemos total renta imponible del trabajo vamos al botón siguiente y aquí tenemos ya la parte final que corresponde a la determinación de la deuda tenemos el impuesto a la renta tenemos los impuestos retenidos como en este caso solamente se ha obtenido ingresos por rentas de quinta categoría entonces le ha correspondido al empleador retener e informar a la sunat producto de ese informe tenemos la casilla 131 llenado ya de forma automática para efectos de la declaración en este caso tenemos saldo a favor del contribuyente y podemos elegir como aplicación o como devolución en este caso voy a elegir devolución recuerde que se podrá presentar el formulario 1649 este formulario sale de forma automática una vez que se realiza la presentación de esta declaración vamos a verlo también vamos a aceptar por lo tanto el importe a pagar en este caso es 0 porque hay saldo a favor damos a la opción validar y nos sale un mensaje usted puede presentar y pagar damos a aceptar finalmente realizamos la presentación aquí tenemos el detalle y la constancia de lo que se ha presentado y aquí lo que les estaba indicando la solicitud de devolución por rentas de trabajo ingresamos nos sale un formulario ingresamos un número de teléfono aquí otro dato importante la sunat da prioridad a aquellos que eligen la opción de devolución de abono en cuenta para ello previamente debe haberse registrado el código de cuenta interbancario para que se pueda realizar la devolución finalmente verificamos que todo esté en orden y le damos aceptar y ya tenemos nuestra constancia de presentación para que nos puedan devolver el exceso retenido por rentas del trabajo muy bien amigos y amigas no olviden dejar sus comentarios dejar sus consultas lo estaré revisando así mismo les invito a suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaré subiendo más contenido hasta la próxima